Buenos días, en Táchira amanecemos informándoles que se mantiene suspendido el servicio del transporte público en los 29 municipios del Estado, porque el gremio de transportistas alega que no existen condiciones de seguridad para el trabajo en la calle. El terminal de pasajeros estaba laborando en un 20%, sacando unidades solo hasta las 4 de la tarde. Ayer fue desalojado y ocupado por los grupos antimotines. El paso por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander es intermitente. Va a depender de las protestas, el hecho de permitir el paso de peatones y vehículos.